Querer se no tiene horario, ni fecha en el calendario, caballo, caballo. Querer se no tiene horario, ni fecha en el calendario, caballo, caballo. Querer se no tiene horario, caballo, 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 caballo. Sonera soy y por eso, hoy le canto a los soneros, los de ahora y los primeros, todos son mi inspiración. Les dedico esta canción, pues de todos aprendí y pusieron ante mí lo que hoy me gusta cantar. Yo los quiero homenajear, con respeto y humildad, si cuando el son nació allá en Cuba no existía ni mi mamá. Ven a bailar, ven a gozar mi salsa, mi salsita rica y bonita, mi timba con salsa y son. ¡Qué vacilo! Ven a bailar, ven a gozar mi salsa, mi salsa con timba, mi timba con salsa y son. Puerto Rico si le sabe, a la salsa caballero, y aunque el son vino primero, gustoso le dio la clave. Tito Puente el Elegante y el maestro Héctor Lavó, ese que llaman la voz. Cantante de los cantantes, mi negrita Celia Cruz, sin viento sería una farsa, el gran combo y su menú, cantando, me pongan salsa. Ven a bailar, ven a gozar mi salsa, que se la pongan buena, mi salsa con timba, mi timba con salsa y son. Ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar mi salsa, mi salsa con timba, mi timba con salsa y son. Toma. Ay, che. Camina. Y si no sabe, no te meta. La timba nació en las calles de La Habana, y ahora yo te lo estoy rapeando porque a mí me da la gana. Porque la timba tiene de rock, de song y de salsa, de rumba, de dance, de bong y de comparsa. Tiene de negro, tiene de chino, tiene de blanco, tiene de artino, de indio, de africano, de europeo y de latino. Y ahora bailen, aquí es que baila gana, síguelo vosotras hasta la próxima semana. Mueve pa' arriba, mueve pa' abajo, mueve pa'lante, mueve pa' atrás. Dale cintura a esa cosa como vaca, la voy a pimpear y no paro hasta mañana. Vaya palabrita pa' la música cubana. Dime que tú quieres que a ti te interesa mi sana. No, 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 no son estos. Y salta conmigo, que canten conmigo lo que yo quiero, mis giras son. Alala, eh, mamá. Y salta conmigo, que la rumba está buena. Mira, y la calle está llena, ya se me acordó el rumbón. Acuérdense de unir, y del cantor y morir, cantándola como él, pero hoy me ha tocado a mí. Y Celia la reina es, la reina de la guaracha. Cualquier sonero se agacha, fingándole su respeto. Y pa' que esto esté completo, que venga Oscar de León. Y poniéndole su sandunga, poniéndole su salzón. Y baila con la punta del pie, y gózame lo que mueve. Y ponle donde tú tengas, que yo no pongo salzón. Que ahí viene sonando, que ahí viene rumbiando. Mira, afínate lo que se avecina, los huevos de muchachos. Puerto Rico, Nueva York, Colombia, Venezuela, Panamá, mi Cuba libre. Y el mundo aistero, gozando mi salta. Rrrr-rico. 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 Rrrr- conserv.